Hola a todos, bienvenidos a otro video conmigo. Yo soy Tani y ella es mi amiga Gabi. Y hoy vamos a estar haciendo la muestra de los productos de Monat en el rostro de Gabi. Como pueden ver, somos diferentes tonos de piel para que vea que funciona para todas las personas, ¿ok? Primero vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestro cleanser. Vamos a lavar el rostro con el Be Gentle de Monat. Tenemos diferentes líneas de Monat, el Be Gentle y el Be Balance. Ahorita va a regresar Gabi con su rostro mojadito. Ok, aquí vamos a empezar con el cleanser. Vamos a compartirlo un poco en todo el rostro. Y no necesitas mucho, esto es suficiente. Ok Gabi, ahora tú te lo puedes, te puedes enjuagar tu rostro. Ok, ahora de que ella ya tiene más o menos seco el rostro, vamos a entrar con el Skin Revitalizing Essence. Es como agüita que se va a echar en el rostro para refrescarse, ¿ok? Y solo se echa aquí en las manos y se lo pone así en el rostro. Ok, ¿cómo se siente tu rostro? ¿Puedo echarte eso? Refescanse. Refescanse, ¿ok? Próximo es el Rewind Age Control Nectar. El de Monat lo vamos a poner solo en las áreas donde lo va a afectar mientras vamos a, mientras envejecemos. Entonces te vas a echar un poco acá en los ojos. Acá. Ok, entonces ahora solo, no es mucho lo que se necesita, solo se echa con dos cotitas es suficiente. Y siempre te quieres echar con estos dedos, acá. Y vamos a echarnos ahora, de último, nos vamos a echar la crema de Monat de la línea Be Balance. Y esta solo es crema, es moisturizer para tu rostro. Ahora vamos a entrar, ahora vamos a entrar con los productos de Saint. Este es una marca de, este son productos de maquillaje naturales de la marca, de la marca Saint. Si están interesados, me avisan, me mandan mensaje y yo les ayudo a encontrar la página donde los pueden comprar. O si se quieren asignar como para vender los productos, me avisan a mí directamente también. Entonces, con este, con este producto vamos a encontrar para ella también, con sus tonos, vamos a encontrarlos acá. Y todo este maquillaje va a quedar natural, como que si fuera el rostro de ella. Ok, entonces vamos a acercar la cámara para que miremos adelante, así después. Ya después, ya después lavado con Monat. Y ahora vamos a empezar con los productos de Saint. Lo bonito de este producto es que tiene todos los colores que tú puedas necesitar. Y no es necesario que tú compres el paquete completo. Tú puedes comprar un paquete así y llenarlo solo con lo que tú necesitas, con tus colores. Entonces, encuentras bronceador, aparte del highlight, que le llamamos a la fundación. Y puede encontrar también para los cachetes y productos para los labios. Y tienen varios colores. Y lo bueno de este producto es que lo puedes usar como sombra. Y también lo usas para tus cachetes y también va a ser tu color para los labios. Así, cada color que tú te eches va a ser un anime. Primero vamos a empezar a chequear los colores, a ver cuál le queda mejor. Y no te puedes equivocar con esos productos porque se van a fundir con tu piel. Voy a probar esto. Y como te digo, no te puedes equivocar, solo pones, puedes poner un poco así. Ok, y de por sí ya podemos ver que ese color no le va a tocar a ella. Bueno, entonces vamos a entrar. Si ese no le funcionó, vamos a ver. Vamos a probar este color que está acá. Este. Y creo que hemos encontrado el tono de ella. Aunque ya esté esto acá, como les digo, no hay ningún problema porque lo vamos a... Como todo esto es basado en producto natural, vamos a pasarlo por todo el rostro, solo para tener una fundación y quitar un poquito cualquier imperfección como manchitas que encontremos. Y no se nos va a olvidar que tenemos que... Si echamos acá, tenemos que bajarlo un poco al cuello. Ahora, si podemos ver aquí estas manchitas que tiene. Ok, vamos a ver esta cicatriz que ya tiene acá. Con este tono se le va a mermar y casi desaparecer. Entonces, aquí en el rostro tiene unas partes rojas. ¿Puedes mover tu cabeza? ¿Puedes mover tu cabeza? ¿Puedes mover tu cabeza? Y con un poquito lo vamos a pasar por todo el rostro. Como les digo, con este producto no es necesario echarse bastante. Y esto, aunque ustedes piensen que es poquito, le va a durar. Dependiendo de cómo lo usa, lo puede tener casi por medio año. Medio año hasta un año. No es necesario echarse bastante producto acá. Porque vamos a... Vamos a también echarle bronceador. Un poco de bronceador y vamos a echarle un highlight. Vamos a echarle un color un poquito más claro. Vamos a echarle un color un poquito más claro. Sí, no. Ve a echarle un color un poquito más claro. Y no es un color un poquito más claro. Sí. O.M.J. Es realmente bueno. Definitivamente me gusta. Ok, acércate más acá porque... Vamos a ver solo con la fundación. Perfecto. Sí. Ok. Para aclararle el rostro, sí vamos a necesitar un color de un tono que sea más claro que el de ella. Ok, solo un poco es suficiente. Porque de ahí no queremos que le quede muy mal el maquillaje. Y vamos acá a aclarar la nariz un poco. En los lados aquí. Acá. Cuando tocas solo aquí, así un poco. Y ya recoges lo que tú necesitas. A mí me gusta entrar primero con el bronceador. Porque el bronceador si nos equivocamos lo podemos limpiar con el mismo corrector. Vamos a entrar con un color que le llame a ella. Y siempre vamos a empezar por acá. Y después vamos a compartir con el resto del rostro. La manera más fácil que yo encuentro para hacer el maquillaje con el bronceador es hacer en forma de un tres. Entonces, untamos un poco, compartimos aquí, así y acá, así, en forma de un tres. Luego compartimos la frente de Gaby es frente pequeña, no es frente ancha, no necesitamos mucho bronceador. Y luego lo compartimos con el resto. Empezamos con la oreja, luego lo compartimos con el resto del rostro. Si quieres un poquito más, no hay problema, te echas un poco más. Y de nuevo hacemos nuestra figura tres. Ok, ya estamos listos para compartirlo con el resto de la frente. Nos vamos por acá, por todo el lado. Y lo compartimos con el resto del rostro. Ya, y lo bueno es que este producto es muy económico. Entonces, lo que haces es que te compras uno así, un paquetito así como este. Y aquí te caben cuatro. Entonces, solo necesitas tu color de piel, acá, para todo tu rostro. Tu highlight, necesitas un bronceador y ya puedes comprar tu producto para los labios o para los cachetes. Entonces, me gusta mucho cómo ha quedado Gaby. Solo voy a echarle un color, un tonito más clarito aquí en esta parte de la frente. Y voy a dejar que caiga en el resto de la frente. Ok, ahora vamos a escoger el color de los cachetes. Y este mismo color lo puedes usar para tus labios y para tus cejas. Entonces, de estos colores, ¿cuál te gustaría? Luego vamos a entrar con este para los cachetes color nude. Y acuérdate que este mismo color lo puedes usar, con este mismo color lo puedes usar para tus labios. Estamos echando acá. Y ya podemos ver la diferencia que le hace en el rostro. Y volvemos a echar acá también. Con lo que nos sobró del otro. No importa si caiga sobre el bronceador, está bien si lo mezclamos un poco. Vamos, vamos a volver a mezclar después. Este mismo color. Lo pueden usar en los labios. Y entonces, solo por este video, eso es lo que vamos a hacer. It's going to look natural. Para que se vea todo uniforme. Vamos a usar este tono rojito, pero va a quedar natural. Ahora, que no se nos olvide que tenemos que limpiar lo que hicimos acá en las cejas. Entonces, solo vamos a recoger acá un poco. Vamos a entrar acá con el highlight. No, 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 no. Gracias, Tani. Se ve tan hermosa. Lo sé, es porque yo soy, ¿sabes? Se ve tan bien. Bueno, como pueden ver, todos los productos natural. Y no le quedó ninguna huella de maquillaje. Pareciera que fuera completamente natural, ¿verdad? ¿Qué opinas? Muy bien. Muy bien? Sí, es maravilloso. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.